¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Igual que hay que mandarles saludos... ¡Mira! Me quiere hacer caer, maldita. ¡Ah, maldición! Los incendios fueron creados por los Illuminatis, veganos de la ligua, por el alto precio de los limones. Mira. No iluminar. Ya saqué mi llamado. ¡Aló! Tengo efemerides. ¡Oh, buena! Y a la vueltecita de los... Vos me vives con el efemerides. ¡Aló! Ah, aló. Muy bien, directo que está ahí todavía. ¡Ah, Alondra! ¡Alondra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tucutú! 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 ¡Tucufling! ¿Cómo te llamas? Oye, que amo... Caro de Conce. Caro de Conce. ¿Cómo estás, Caro de Conce? Bien, ahumada, pero bien. ¿Ahumada? ¿Carolina Reggi? No, pues si ya la mató, pues. Ok. Caro de Conce. Pero es de Conce, no ha dicho el apellido. No ha dicho el apellido. Carolina Reggi. Carolina de Mónaco. Carolina de Moraz. Ojalá. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Carolina Schmidt. No, no es Carolina. ¿Quién es Carolina Schmidt? Es Claudia. ¡Vamos, es Claudia! ¡Vamos, es Claudia! ¡Vamos, claro! Perdí el punto y gané uno de inmediato. Exactamente. Ay, ay, ay. Caro, ¿cómo está Conce? Bien, ya está menos ahumado, pero igual hay alto humo chiquillo. Estamos respirando más o menos. Oye, ¿y dichato? Pero tenemos que agradecer que no... ¿Ah? ¿Y dichato? Dichato está... Anoche está complicado, dichato, po. Pero estamos... No llega el humo, pero no... No, no... No se sabe más. No lo visto directamente. Noticias nuevas de dichato no saben. Y no, no, si no he visto la tele, así que no estaban viendo el show mediático de todo esto. Ah, ok. Oye, amiga, ¿y cómo has ayudado al asunto? Yo trabajo en un servicio público, así que estamos disponibles 24-7 para la atención de personas. Ah, ya. Perfecto. ¿Pero servicio público de salud? ¿Qué servicio público? ¿Servicio público administrativo? ¿Servicio público de...? No, es un poco que trabajo con personas afectadas con... Si no quiero decirlo, porque me puede traer problemas. ¿Asistente social? No, no. Ya, pues, señor asistente, deme los puntos que necesito, pues. ¿Hasta cuándo? No, es un apego un poco más desagradable y más triste. ¿Eres sicaria? ¿Eres sicaria? ¿Eres locutor? Adilina. ¿Sicaria? Locutor de la competencia. Va por los sicarios, pero no. Lo parecido. ¿Abogada? No. Ya, no la consiguemos. Pero es que así no se puede conversar. Es alcaldesa, Daya. No, no política. Ah, ya. Bueno. Oye, no sabemos lo que hace. No sabemos si es que te... Extermina a qué? Extermina a plagas de maravio. Araña. No, pero ¿por qué araña? No, no veo araña. Ya, barata, entonces. No, ya, trabajo con muertos. Ah, con lo de la... Bueno, te dijimos que no nos dijeras, ¿verdad? ¿Viste? Qué porfiada que eres. ¿Y cuál de esos muertos es tu mejor amigo? Es que le hablan a los muertos. ¿Por qué te das cuenta que me dices? No, estamos en un servicio público, ayudando a las 24 horas. ¿Y qué estás ayudando? Es lo más trágico que hay. Sí, pero también es una forma de ayudar. Oye, ¿y cómo tú los maquillas? ¡Oh! Oye, así que una mujer no puede hacer otra cosa que maquillar. No, no, no. Porque es que me aturio tu hombre. ¡Misógino! ¡Oscar misógino! ¡Oscar misógino! ¡Oscar violador! ¡Degenerado! ¡Oscar hipócrita, coarde! ¡Oscar, ladrón corrupto! No, es que ¿sabes lo que pasa? ¡Altito misógino! ¡Oscar sesgo de la marca! ¡Cállate! Porque a las mujeres les queda mejor maquillado que los hombres. ¡Oh! ¡Oscar misógino! ¡Pero peor! ¡Pero peor! Las mujeres maquillan mejor que los hombres. ¡Corrupto, ladrón! ¡Maldito! No sé, depende del hombre. Depende del hombre. Porque hay hombres que se maquillan mucho mejor que las mujeres. ¡No! Yo, por ejemplo, me maquillo solo. Yo sé que mi mujer es maquilladora profesional. Pero yo me maquillo solo y me maquillo muy bien. Dos meses juntos. Mejor que otras mujeres. ¿Quién maquillará don Francisco? Ya, ya, ya. Tu mamá. Tu mamá. ¿Cómo? ¿Cuántos dientes tiene tu mamá? Ya, ya, ya. La mamá enseña que tiene cuatro dientes. Ya, basta. Claro, te noto que dijiste, ay, no he visto el circo, este espectáculo por la tele. No te molestes en tu comentario. ¿Qué pasa, amiga? Notamos rechazo hacia el trabajo televisivo. No, no, no es rechazo. Si está bien informar, pero tenés razón lo que estaba diciendo recién, de que el séptimo vuelo es súper tan querida cuestión. Como que ya igual cansa un poco. O sea, está bien conocer la situación, pero se han centrado mucho en algunos pueblos y hay muchos otros que faltan un montón de ayudas, que son de difícil acceso, familias que les faltan y que necesitan ayuda y no, no sale la tele, po. Claro. Porque están centradas en Santa Olga, está súper bien que lo hagan, pero no es lo único. No es el único súper tan que lo que está haciendo, si hay un montón de aviones que al final, con sus millones de idas y vueltas, claro, tienen menos capacidad de un viaje, pero dan mucho más viajes, po. Entonces, hay aviones que están cooperando también con estos temas y que nadie les da bola, po. Claro. Es que no tiran, claro, es que el agua que tiran no es mucha. Es poca. Claro. Sí, pero igual ayudan, y eso es lo importante, porque además aquí hay mucho cerro, mucha quebrada, que de repente el supertanker tampoco va a llegar, que dependemos de los aviones y de los helicópteros. Es verdad. Si llamamos los Transformers. ¿A ti te parece chistoso esto? ¿Algo serio? ¿Te parece chistoso burlarte de una tragedia nacional? Ah, ya, ya, empezaron el par de... Ella estaba hablando algo serio. Primero, el chiste de la violación. ¿Ah? Vaya. Por la red. En la red. Búsquelo en YouTube. Vos contaste, weás peores, pero, claro, salió el mío, ahora te burlas de una tragedia. ¿Sabes qué, Oscar? No me estoy burlando, ¿No me estoy burlando? No quisiste tampoco donar plata. No quisiste dar la media agua. Sí la doné. Caro, yo tengo una pregunta con respecto a tu trabajo. Cuéntame. Cuando no te preguntan, ¿Cómo te fue la pega? ¿Cómo uno sabe si le fue bien o mal? Estuvo muerta. ¿Me fue bien? ¿Es porque llegaron más personas muertas? ¿O me fue mal? No, es que depende de la complejidad, po. Si son fallecidos... O sea, hay un muerto complicado. Claro. Pero hay muchos problemas. Pero si un día recibes dos muertos. ¿Es un buen día? Y llegas a tu casa y te preguntan, ¿Cómo te fue tu trabajo? Mira, bien, me llegaron dos muertos. Sí. Hay días mejores, me llegan seis. ¿Llego uno con un ojito de color? No. Llego uno directo. Ya. Ya. Llego uno con una maniquil. ¿Qué te movimos? Voy a hablar. Oye, ¿qué te haces de tu trabajo exactamente? Me dejamos ir a buscar trabajo a la radio. Pero venga, para acá nomás. Se va a caer harto muerto, sobre todo en FM2. Y al parecer próximamente... Perdón. Y al parecer próximamente... Era en Radio 1, güey, ¿o no? No en Radio 1. Radio 1. ¿Por qué mataste FM2? Sí, ¿por qué? Perdón. Se me ha aburrido. Amiga Caro, ya perdone. Ahora sí, vamos. Entonces. No sé, porque nunca va a ser un buen día. Porque siempre uno... Es buen día cuando no llega ninguno. Ahí te lo respondo. Ah, mira. O sea, es un buen día cuando no trabajas. No, pues... Cuando sacamos la vuelta, eso es. Amiga, sin barrera. Pero ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Estás en el área administrativa? ¿En el área...? No, yo creo que va a ser la autopsia. En el centro de vos. Me están subestimando. ¿Por qué tengo un escenario administrativo? ¿Viste? No. ¿Qué son que no? ¡Violador! ¡Machista, maldito! ¡Machista! ¡Edo Caro, no quiere que las mujeres ganen lo mismo que hombre! ¡Edo Caro, no es! ¿Qué tiene de malo estar en el área administrativa? ¿Por qué va a ser algo...? ¿Por qué tiene que ser... ¿Por qué es machista, violador? ¡Degenerado! No puede ser que los mate a los muertos. ¿Por qué otro cosa? No, yo... Eh, eh. Yo pregunté si tú hacías... La autopsia. ¿La autopsia? Sí. ¡Ah! Muy bien. Oh, qué... Qué lata. ¿Eres fiscal? No, o sea... No, porque es médico forense. Forense. No, le... ¿Tiene alguna causa pendiente, señor? Dígame. O sea, tonto. Oye, ¿qué autopsia te ha tocado así... Eh, que le son muy... No, es que yo sé que no puedo hablar. Es que yo sé que no puedo hablar. Pero no del nombre y apellido. O sea, nuevamente di... Mira, en una autopsia me encontré un pernillo. No, porque son todas causas aviasas. No. No, no sé que no puedo hablar. Me escuchó un anillo y me pidió un matrimonio. Oye, sí. Me encontré un anillo en el tórax de un anciano de noventa años. O sea, mi bololo bajo la mesa. ¿Te querés cansar, crepido? Dime que sí, mi amor, por favor. O sea, más que me costó meter el anillo al viejo. No, pero déjeme contar algo. Ay, ya, mira, mira, mira. Va a contar algo, va a contar algo. No, déjeme contar algo. Lo que pasa es que mi novio también trabaja relacionado con fallecidos. Y nos conocimos entre medio de muertos. Estaba relacionado con el tema de ayer, que igual le estaba asustando y quería contarle. ¿Ya? ¿Ya? Pero es súper romántico. ¿Por qué conoces a alguien entre muertos? Sí. ¿Entre tenidos? Tu mamá. ¿Tú por lo que eres una funeraria? No, hombre. Es sicario. Claro, en los mates yo los abro. No, es policía. Peor aún. Peor aún. Oye. Bueno, ¿y te has tatuado alguna...? Y cuando están en la cama, ¿qué cosas se dicen? Tu páncreas pesada. Kilo y medio. Te amo con todo mi hígado, porque el horde es lo más grande. Hay que ver el corazón aquí. Ah, mira. Pero se dicen cosas de muertos. ¿Sí? Sí, pues sí, conversamos de nuestros parámetros. Pero en el ámbito sexual. Vamos a hacerlo al refri para sentirte más helado. Mira cómo tengo la mano muerta. Tu amor, se me durmió la pierna. Oh, qué rico. Ay, comenzó. Si desay, masturémonos. Ya. Ya. Sale tú primero. Ya. Otro más. Ay, bien. Buena cosa. Amiga de Conce, le mandamos un saludo. Muchas gracias por llamar. A todo esto no le preguntamos. ¿Se ha tatuado? Sí, también tengo un tatuaje que también quería... Un ripo. Tengo un muerto acá. Una motosierro. Se lo hizo en la juventud. ¿Y ahí qué se hizo? La juventud es comunista. No, me tapé una cicatriz que tengo en la espalda y me la tapé con un hada. Ah, yo pensé que se había nada. ¿Me tapé una cicatriz? No. ¿Cuál es la idea? Bueno, me tapé una cicatriz para que no se viera lo que se había feito. ¿De qué por qué es el hada? El hada es como la palma de mi mano. Pero no sabemos cómo es la palma de tu mano. Puedes tener el elefante así. Pero no sabes el promedio. No sé cómo... ¿Puedes medir dos metros tú y...? No, de los cincuenta nomás. De los chiquititas. Bueno, pequeños. Ah, entonces, chiquititos. No, me tiene que... De como mi estápula completa. Ah, pero mira mi escápula. Mi escápula. Mira, saca utensilios de cocina a la iglesia. ¡No, puta! ¡Pues que es el guamma ignorante! Pásamelo a un buen plato para los que vieron. Ese está al lado del mezquino, ¿verdad? ¿Cuál es el mezquino? Para sacar lo último... Lo último de la olla. Con esa palenita de goma. Una platita de goma. Así se veía, mamá. Se llama mezquino. ¡Qué buen nombre! Lengua de gato le digo yo. ¿Ah? ¿Cómo? Lengua de gato le digo el mezquino. Lengua de gato. Sí, también en otro país. Sí, pues, ¿verdad? Exacto. Es verdad. Oye, amiga, ha sido un agrado conversar contigo. Sí, se pasó. Qué bueno. Cuídese. Que te vaya súper bien. Que te vaya bonito, ¿ah? Gracias, un abrazo. Gracias, Guala. Chau, chau. 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 Chau.